El turismo nacional que abría el domingo con la clase 2, entre las dos finales, iba a ser aburrida la final de la clase 2, algo realmente curioso. Hubo algunos autos menos que llegaron a esta carrera de Pihué, el momento económico, los presupuestos que se hacen cada vez más difícil. Y los Clio hace rato que van realmente bien, Santos afuera, Penezone, también ahí, y va a salir el auto de seguridad, Maxi Fontana, el Rayo McQueen como le dicen, se escapaba adelante, en ningún momento Bañera va a inquietar la victoria de Fontana, ahí el roce de Gerovi Herrera, el toque del amigo Pernilla. No lo entienden, no le entienden la maniobra todavía. Con Pérez y Mariano que venía rápido, ahí Machuco, uno de los que pelea el campeonato, que se entreveraba y subía posiciones luego de un abandono en la serie. La victoria para Maxi Fontana, el Rayo McQueen, que se acomoda en el campeonato. Hice una diferencia en las primeras 5 vueltas, después la mantuve, salió el auto de seguridad y bueno, ahí me preocupé. Después volví a hacer una diferencia, así que me tranquilicé, tengo un auto muy bueno por Lucas, con Lucas somos compañeros, venimos compartiendo la misma estructura, así que sabíamos que iba a ser una misma carrera y tratar de los dos de sumar, que era importante. Y la partida de la clase 3, tampoco va a variar demasiado, Matías Rossi adelante haciendo la carrera que se esperaba. Y abajo Luna y el amigo Chapur, Chapur y Luna, que después van a tener alguna situación con Yalombardo. ¿Te suena de Chapur y Luna, Yalombardo? Me suena, me suena. Opa. Epa. El toque de Chapur con Luna, varios lo esquivaron, algunos dijeron que levantaron, yo no sé si levantaron, levantaron muy pocos de ahí, en otra toma realmente se ve que levantaron un poco. ¿Quién es ese? ¿Yalomba? Yalomba. Yalomba pastoreando. Está practicando para rally Yalomba. Complicado Yalombardo. Ah, pero te pusieron. Acá está el toque con Chapur. Sí. Ah, Chapur otra vez la chapa. Bueno, tampoco lo matemos tanto a Facu, listo, me pidió disculpas. Fue Rossi clarísimo, hará un pase y siga. Pero te tiró la bosta, Yalomba. Sí, me tiró afuera, pero bueno, seguramente... El equipo de Nicoger, que lo tenía Muñoz Marchesi, que hablaba con el piloto chaqueño, nada podían hacer con Rossi, el Renault, el que mejor habían dado en Pihué, el de Gian Antuoni, que se detenía, abandono. Y el mejor ahora era Carlitos Sokulovic. Rossi siempre adelante. Y ahora Bruno Bocio se entera de qué. Vamos tranquilo ahora, atrás suyo va a estar el chato Bocio. El roce de González con usted, Morietis. Epa. Sí. Lo levanto para que se acomode. Queda González en pista y Rossi, la victoria, la primera en el turismo nacional para Matías, en su debut en este circuito de Pihué, de que ya hablaremos en el próximo bloque. Aquí vemos la clasificación final. Rossi, Muñoz Marchesi, Bocio, Bruno. Al podio, Fra Marique, el Tato, Bocio, Bómez, Pesino, Kulovic, Luna, Sudela, los 10 primeros. En el 11 estaba Calombardo, Pipkin, líder del campeonato. Hortelli sigue segundo, el Tato, Bocio tercero, Fabián Pizandeli, que no corrió, está ocupando hasta el momento el cuarto lugar. La pregunta es para Carlitos Sokulovic. ¿Le duele, parece, a los fluents agarrar ritmo? Después en carrera parece que van, pero les duele todo lo premio en la clasificación, cuesta que se acomoden en la serie rápidamente, Carlitos. ¿Qué está pasando? La verdad que sí, nos está costando más de lo que hubiésemos pensado. Ahora, para esta carrera estuvieron haciendo unas pruebas importantes en Córdoba. Estuvo el patito Gianantoni probando, Hortelli también se dio unas vueltas. Y bueno, la verdad que el auto del patito funcionó muy bien. Gianantoni estaba casi para la pole, para pelear adelante. Venía para hacer la pole el sábado, se pasó ahí en la última curva. Pero después en carrera también venía para adelante. Y bueno, eso nos da confianza, era el único auto sin kilos del equipo. Lo cual en Pihué por ahí marca una diferencia también. Y bueno, de cara a lo que viene, que es justo la segunda mitad del campeonato, creo que arrancamos muy bien. Estamos prendidos en el campeonato y en circuitos que, por lo que vamos viendo, van a ser favorables para nosotros. Así que bueno, vamos a dar pelea por el campeonato, que es lo que quiere el equipo Renault para este año. A ver si la producción me ayuda con un tuit que me quedó dando vuelta ahí de Kulovic. Perdí cuatro puestos porque levanté cuando Luna estaba cruzado y muchos ni amagaron en levantar. Habría que hablar con ellos, había bandera amarilla. Yo coincido con Kulovic sobre ese tema. Sí, Carlito. Porque estamos hablando de una situación desde la Pampa. Fue así porque alcanzo a ver cuando voy bajando el tobogán que se cruza Luna y Chapur. Empiezo a levantar porque veo que se van hacia afuera, pero no sé hacia dónde vuelven. Cuando veo que empiezan a venir hacia adentro, empiezo a levantar y cuando levanto y paso, salgo de la situación, perdí cuatro puestos en esa maniobra. Y la verdad que después de todo lo que se habló, obviamente te abró un campista a venir con esa impotencia a decir, me pasaron pero porque frené para evitar un accidente. Y bueno, creo que lo que yo quería decir con eso es que, o con los comisarios, era que lo llamen, que vean las cámaras y que charlen, que les demuestren a los pilotos lo que hicieron. En el caso de Otero, me pasa por la izquierda, realmente me pasó muy rápido. Otero no lo abandonaba, por eso yo decía. Me pasó muy rápido y por ahí, no digo que lo sancionen porque es muy difícil en ese momento, por ahí uno fue más hábil para esquivar, qué sé yo, vio más clara la situación y le dio la posibilidad de ir por otro lado. Pero realmente Otero pasó rápido y a lo mejor mostrarle la cámara, mostrarle qué está bien y qué está mal e ir haciendo un poco de docencia para que esto no vuelva a pasar. Moriartis, el nivel de los focus a veces están como protagonistas, otras veces están en la mitad y algunas veces se pierden. ¿Qué es lo que pasa? A ver. No, yo creo que tuvimos, yo tuve un auto muy bueno todas las carreras. Si te iba alguna, creo que la única que anduvimos más fue Concordia. Acá tuviste mala suerte con el burro, ¿no? Tuve mala suerte en clasificación, en la primera clasificación clasifiqué 10 y la segunda venía para bajar el 1. Con Maurito veníamos los dos muy rápido y se me cruzó un auto adelante y aborté la vuelta, ¿no? Y ya perdí la goma, perdí la succión de los demás autos. Está bien, pero así como están, a los cruces no les pueden pelear el campeonato. No sé, a los cruces están demasiado contundentes, pero nosotros estábamos bien. Yo creo que estaba para pelear la carrera, en esta y en varias. Un rompí motor en el Evo, largando segundo. Están pasando cosas. Están pasando muchas cosas. Después en la serie se me trabó el burro, una cosa que... Sí, sí, sí. Te vimos con una herramienta en la mano, casi... Más de uno casi se muere un infarto. No, pará, pará. Una herramienta en la mano, yo pensé que estaba trucada primero. Dije, esto está trucado. Pero ya, cuando me dicen, pegale al burro. Digo, ¿dónde está el burro? ¿Dónde está el burro ahora? Yo hice un tuit porque no me podía creer, estaba laburando como en Cometa Jaleca. No, no, fue un fin de semana y mucho trabajo abajo del labio. Sí, sí. Es cierto. Yalomba, ¿qué pasa con vos? Y yo vengo ahí. Te atendieron un poquito. Parecido, me está costando adaptarme a la categoría en el sentido de la carrera. Ajá. Pero pará, ¿por qué está mal? Dijo el bambino. ¿Vos le avisaste a los que te chocan que sos el campeón del DC? Te acalambrás, te acalambrás. Y se me acalambran las piernas del embrague. Está bien. Pero no, la verdad que largué mal en la serie, me pasaron dos autos muy bien. Y largué en la final también, largué mejor que en la serie, pero me pasó Carlitos. Y tengo que mejorar eso. Y después, bueno, me pasa el parecido de Manuel, ¿no? En Traleu veníamos para andar ahí, en La Pampa hice Paul. Está bien, pero acá te atendió Chapur mal. Sí, me pegó, me pegó Facu. ¿Y después Luna? Y después me pegó Luna, sí. Facu me pidió disculpa. Me dijeron que te bajaste como el increíble Jarek. ¿Es verdad, Moriati, usted que está parado? No me mienta, Moriati. No, lo vi bajar así como medio... ¿Sí, no? Medio ciego, sí. Debe ser la primera que... ¿Qué querías? Si era boxeo. Soy tan, soy tan. No, no sé porque si boxeo me sacan de la patita. Nunca te habían visto tan caliente. Porque me atendieron. Te pegaron mal lo que pegaste. Esa es la que te pegaste. Y ya cuando me había acomodado, que la carrera estaba enfriada, digo, llego acá noveno perfecto, siento un bombazo. ¿La calentura más con Chapur o con Luna? Y la verdad que me pegaron los dos, pero yo tengo una relación con Facu y con Robi me llevo bastante bien, pero me estaba más caliente. Aparte que una calentura va tapando la otra, la última la que queda. Claro, Facu usó por la otra, porque me bajé caliente con la última, viste. Manotalo, ya no, Manotalo. Hay revancha, ya no. No, ya está, ya está. Ruiz, ¿usted sabrá si Ledesma aceptó las disculpas de Yaron Bardo? Aceptó las disculpas. ¿Ah, sí? ¿Hubo un tuit? Aceptó las disculpas. ¿Y cómo fue el tuit de Ledesma? ¿Escueto? Esto tiene que ver con lo del mes pasado, pongámonos en órbita. Le pedí disculpas. No, por eso, porque eso es un invento todo tuyo. Yo le pedí disculpas porque dije que era el campeón y eso, y me sonó muy mal hasta a mí y me bajé muy caliente y le pedí disculpas. Le pedí disculpas en el programa y también con un tuit. Le pedí disculpas en el programa y le pedí disculpas. Le llamé por teléfono y le pedí disculpas. ¿Cómo fue el video de teléfono? Ah, por teléfono. Sí, perfecto. Por teléfono. Bueno, el chiquito, ¿viste las carreras, Emiliano? Vi las carreras, vi fútbol. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué chiquito? Es chiquito. No, no se entiende nada. Hablando de las carreras, ¿por qué suponés que no fueron grandes competencias como las que habitualmente vemos del TN? Primero, porque el circuito no daba. Y segundo, porque las gomas no se desgastaron y, por ejemplo, en la clase 3, Matías manejó muy bien la carrera. La hizo muy bien. Sí, manejó la carrera bien y, bueno, al no gastarse las gomas es muy difícil. No es un circuito tan trabado que se den maniobras. De hecho, casi todos los que hicieron hacer maniobras se terminaron tocando porque no había casi ningún lugar para pasarse. Pernia, ¿no es el mejor piloto de la Argentina hoy? Está en un gran nivel, Matías. La verdad que está en un gran nivel, se juntó también con grandes equipos y sin duda está entre los mejores, sin ningún tipo de duda. ¿Los resultados ayudan que haya ganado tanto como ganó? Lo que ayuda es que él va muy rápido y se entiende muy bien con la gente que trabaja, le hace la vida fácil para poner auto a punto y después se ve en carreras muy rápido para sacar la vuelta, no se equivoca y tiene todo lo que tiene que tener un piloto para estar tanto tiempo ahí arriba. Antes de que nos vayamos al corte, un asterisco por el tema Besone. Tito Besone fue uno de los grandes, es uno de los grandes del automovilismo y como que se resistió al retiro, ahora volvió al turismo nacional. No está Tito como para comentar la situación y defenderse, pero vos que sos referente de Ford, es una pena realmente verlo a Besone tan atrás. Sí, pero te digo que pasa porque estoy hablando con él y aparte en unas vueltas corría atrás de él. ¿Va muy mal el auto? Claro, está trabajando en el auto, recién lo encontró para el domingo y la verdad que venía atrás de él. Yo tenía un auto para clasificar entre los seis primeros y en la final venía atrás de él y no lo podía pasar y venía rápido. Y es más, lo cargué y le dije, te estaba esperando que te canses. Y me dijo, minga, me voy a cansar. Y la verdad que si no se le rompía no lo pasaba más. Pero aparte, Feito, digamos, ¿cuál es el problema que vuelve a Tito? Me parece todo lo contrario, me parece que es un tipo que todavía está para correr. Yo no digo que es problema. Pero vos decís, está medio atrás, corrió dos carreras. Está bien, no me gusta verlo atrás. Es un auto nuevo, lo está poniendo junto. Pero no, saco la carrera, que la sección quedó a un segundo, ocho, a dos segundos. A mí me quedó, como que vos dijiste que Tito está en dos atrás, van dos carreras. Por eso te digo. Hay que dar un poco de tiempo y seguramente se va a meter. Y si no dará el cruz, vas a ver que se pone delante. Está bien, es un tema para plantearlo realmente porque el tema de plantear hasta dónde, el retiro o no. No, hay muchos pilotos que los retiró el automovilismo y no me gustaría que Besone le pasara eso. Porque Besone marcó una época. Y hay muchos pilotos que se resistieron, como Echegaray, y si querés te sigo con la lista, que los retiró el automovilismo. Yo creo que se tienen que dar cuenta antes cuando decir basta como lo hizo Jojo Maldonado, por ejemplo. Pero por qué, supongamos que no es competitivo y le gusta correr. ¿Cuál es el problema? No, a mí no. A mí un Besone que marcó una época, me hubiese gustado que se hubiese retirado en otro momento. O que siga, pero que esté adelante. No me gusta verlo ahí. Eso es lo que te gustaría vos. No, hay mucha gente, fue uno de los temas más hablado ayer en tuit. Hay mucha gente que no le gusta ver los Besones ahí atrás. La gente, la gente que cree que vos te tenés que retirar cuando ya no sos competitivo, no tiene idea de lo que es sentir una pasión por algo. Por ejemplo, por manejar un auto de carrera. Ya está bien, por eso te digo, es una opinión. Yo me voy a retirar cuando me echen. Por más que este último te haga. Porque me gusta manejar autos de carrera y me gusta intentar competir. Y me parece que Tito, que siempre fue un apasionado de esto, tiene derecho a correr y divertirse si todavía igualmente no es competitivo. Entonces, si a vos no te gusta o a la gente no le gusta, que se la aguante. Pero es que no es que no le gusta. Pero a él le gusta. Es una pena a Besone. No estamos hablando de un tipo que fue 20. Es un tipo top. Obvio. Que marcó un duelo contraverso histórico. Bueno, ojalá que pueda estar en un nivel más de protagonismo como él, que debe querer seguramente. Porque como es Tito quiere ganar, olvídate de eso. Bueno, vamos a hacer la pausa. ¡Gracias!